Sindicatos pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección, UNP, se han declarado en asamblea permanente debido a inconformidades en la modificación de sus contratos, donde según manifiestan sus integrantes, les tocaría sacar de sus bolsillos para costear los viáticos. Hicieron un proceso de licitación donde crearon unos pliegos para las empresas contratistas y entre esos pliegos nos colocaron una desmejora a nosotros como hombres de protección. Nosotros como hombres de protección no podemos seguir subsidiando de nuestro bolsillo el programa de la Unidad Nacional de Protección y sí la corrupción quedándose con el dinero que pertenece para nosotros los hombres de protección. Nosotros nos ha tocado sacar plata prestada al 10% con los gotas a gotas para poder cumplir con nuestra misión y muchas veces sacar de nuestros salarios, del alimento de nuestras familias para poder cumplir con la misión que se nos encomienda que es proteger y salvaguardar la vida de cada una de las personas que están a nuestro nombre. Esta asamblea permanente se lleva a cabo a nivel nacional y los sindicatos exigen que el gobierno ponga la lupa sobre esta situación. Organizaciones sindicales pertenecientes a la mesa intersindical de Barranca Bermeja exigimos a los entes de control, al señor director de la Unidad Nacional de Protección, a la ministra de Trabajo, Glorinés Ramírez, que se siente con nosotros las organizaciones sindicales a dar una solución real y definitiva a esta problemática. Los contratos laborales también se vienen desmejorando, las condiciones de los contratos laborales no se estipulan un horario de trabajo y dentro de eso también nos quieren afectar con muchos literales y parágrafos donde somos los trabajadores los que vamos a terminar pagando y subsidiando como siempre el programa de protección de la UNP. Aseguran los sindicatos que de no obtener una solución real entrarían en cese de actividades, lo que dejaría a muchas personas sin protección, principalmente líderes sociales. En general afectaría mucho a los líderes sociales de Colombia porque usted sabe que los hombres y mujeres de protección del programa de la UNP somos los que salvaguardamos la vida de los hombres y mujeres y líderes sociales en Colombia. Al no haber un acuerdo, al haber un cumplimiento, al no querer la Unidad Nacional de Protección en cabeza del gobierno nacional de arreglar el tema del día de viáticos, de mejorar las garantías de nosotros, de cambiar el tema de las mejoras en el anexo técnico, en el contrato macro con las empresas, iríamos a una obra cero, un paro. Necesitamos que la UNP, en cabeza del ministro del interior, le haga un llamado al director de la UNP para que el director de la UNP ponga en cinta a las empresas y les exija que cumpla con el día de viáticos actualmente, que se venía pagando más el incremento del IPC. Nosotros no vamos a permitir que nos sigan violando nuestros derechos, que nosotros tengamos que subsidiar de nuestro salario el programa de protección. Los sindicatos aseguran que estas inconformidades serían producto del afán de las empresas contratistas por cumplir con los 30 meses que tendrían de contrato. Nos afecta totalmente el contrato porque no tenemos una veeduría de la entidad hacia la SUTE y las empresas muchas veces no quieren que nosotros le hagamos veeduría porque ellos piensan que nosotros vamos a meterlos con la parte económica, con la parte de las ganancias. Entonces nos restringen a nosotros los sindicatos de hacer esta clase de veedurías y lo único que hacen es hacernos, en pocas palabras, una masacre laboral o que no podamos nosotros tener un control de que este contrato funcione de la mejor manera para el bien de todo nuestro gremio de escoltas. Asimismo, los sindicatos esperan que se genere un espacio de diálogo en el que se busquen soluciones para los trabajadores.